Sábado Dilax, 14,2%, lidera con el poli de Lux a Terelu Campos y la sexta noche anota un gran 7,5%. La noche del sábado, 25 de noviembre volvió a estar marcada por los grandes conocidos. Sábado Dilax acogía la visita de Terelu Campos, entre otros, quien se sometió al polígrafo para explicar toda la verdad sobre sus relaciones sentimentales. El programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez lograba un 14,2%, además de reunir a 1,6 millones de espectadores. En cuanto a la sexta noche, el debate político de la cadena de A3 Media firmaba un gran 7,5%, lo que supone una bajada respecto al 8,3% de hace una semana. Por su parte, la UNA emitía informe semanal con un reportaje dedicado al Estado de Derecho, que se saldó con un discreto 9,3%, datos con invitados, y 1.442.000 espectadores de media. En cuanto a la franja de la tarde, Antena 3 volvió a coronarse líder un sábado más gracias a su multicine. La mujer no deseada se convirtió en la emisión más vista del día al congregar a 1,8 millones de espectadores y firmar un 14,8% de cuota de pantalla. Corazones en Llamas, por su parte, no se quedó atrás y anotó un 14,7%. Telediario 1, líder de la sobremesa. En cuanto a los informativos, la cadena pública consiguió que Telediario un fin de semana se convirtiera un día más en el líder de la franja de sobremesa gracias a su 14,8% y 1.937.000 espectadores. Antena 3 Noticias 1, por su parte, no se quedó muy lejos, pues firmó un 14,4%. En cuanto a la noche, Telediario 2 registró un 12,2% y 1.747.000 espectadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!